antes de comenzar con el vídeo quiero pararme y felicitar a paola que ha cumplido años el 16 de febrero muchas felicidades paola te deseo lo mejor del mundo porque te lo mereces un besito muy fuerte de maricu y canal espero que lo hayas pasado genial en tu cumpleaños y te han traído muchos regalitos un besito muy fuerte a ti y a tu mamá hola bienvenidos a un nuevo vídeo de maricu y canal y vamos a comenzar con un blog hacía tiempo que no grababa blogs y tenía gana pues nada hoy es lunes me he ido a hacer cuatro compritas en mercadona de cuatro cositas que necesitaba bueno cuatro cositas que luego se convierten en 20 30 pero bueno y os lo voy a enseñar por aquí que sé que se encantan las compras de mercadona para que sí pues nada giro la cámara y os enseño lo que he comprado bueno pues estas son las cuatro cosas que he comprado me he gastado 79 euros iba para cuatro cosas y mirar todo lo que me llevó bueno pues comenzamos he comprado estos cogollos de lechuga nos gustan muchísimo están muy ricos es como una lechuga chiquitita y nosotros que nos hacemos nuestras porciones individuales nos va genial lo he comprado queso burgo natural burgo natural a veces compro el 0% pero es que me sabe a paja digo para un poquito de queso que como pues al menos que tenga sabor verdad luego garbanzos cardinera siempre me encanta tener una lata de garbanzos así con verduras calentito pues si llego del trabajo cansada y lo caliento y ya está y esto con la con verduras están muy buenos y muy sanos luego anguriñas me encanta siempre lo suelo hacer con huevo revuelto y con ajito me encanta una comida súper rápida también para después del trabajo y está muy rica luego tenía bastante fruta pero he comprado un poco de tomate de pera y de kiwi los sopas están vienen en par de dos pero el otro lo guardado ya he comprado una sopa de pollo y otra de maravilla las sopas para mi pareja porque yo no me gustan las sopas soy más falda bueno pipas pipas al natural esto lo compro yo para llevármelo al trabajo así cuando tengo un poquito de hambre me como unas cuantas pipillas y y aguanto hasta la hora de salir y tiene fuente de hierro que me va a generar a mí para mis problemas siempre de reglas abundantes huevos cocidos me encanta siempre desayuno huevo cocido con tomate yogur bífido con frutas del bosque muy rico estos danones líquido de lentillas para mi chico bebida de almendras y bebida de leche desnatada 0% galletas de maría sin gluten y sin lactoso para mi pareja también frito mallorquín este es un plato típico de aquí de mallorca que está buenísimo es con patata bueno tiene un montón de cosas esto está si nunca habéis probado el frito mallorquín en mallorca tenéis que probarlo porque está buenísimo que es lo que tiene tiene hígado y pulmón de cerdo patata cebolla guisantes pimiento rojo ajos hinojo laurel guindilla bueno esto está buenísimo pero buenísimo la carne mezclado con las verduritas y las patatas un manjar de los mallorquines el frito mallorquín salmón a natural me encanta preparado solomillo provenzal solomillo a la plancha está muy rico puré de verduras siempre me gusta tener porque está muy bueno y es rápido esto arroz con pollo así como si fuera paella valenciana también me gusta tener aunque a veces yo haga mis paellas me gusta también tener así maíz dulce para las ensaladas piña en lata también me gusta tener lasañas de espinaca y calabaza y pimiento está muy buena está lasaña la verdad ya te como de pollo esto le gusta mucho a mi pareja a mí no me gusta tanto alioli el alioli me encanta porque es la única salsa que se puede comer en las dietas de adelgazamiento porque es la que menos engorda de todas para que lo sepáis colgador más y se me cae esto colgador más y gotas esto lo he comprado porque yo siempre compraba el azul pero no huele y este visto que dice que tiene efecto tical espuma activa extra perfumado higiene total y me gusta sobre todo porque de perfume no aparte todo lo que haga yo voy a probar que siempre comprado el azul que está muy bien pero no huele sidra el gaitero buenísima esta sidra me encanta siempre tenemos que tener en casa sobre todo para los fines de semana me tomo ahí mi champancillo mi sidra perdón viendo la tele alguna película y me encanta me encanta la sidra esta limpia cristales patatas al microondas siempre tengo como sabéis garbanzos al natural porque lo voy a hacer con esto que he comprado acelgas y voy a hacer las acelgas así luego le echo los garbanzos y está buenísimo qué más sirope de chocolate siempre me gusta tener yo que sepa unas tortitas un yogur lo que sea miel de flores también buenísimo ahora sobre todo para la garganta pepino me encanta este este pepino así holandés porque como viene con plástico coges un trocito coges otro trocito y así y te dura un montón este pepino yo no sé me dura más que los otros y no se estropea porque como viene con el plástico es que te dura un montón es buenísimo ese pepino luego sepias tenía yoana de sepia me lo hago así con ajito y perejil y está buenísimo atún claro al natural en bajo el sal meluz al natural también buenísima lo bueno esto lo mismo que tenía dos veis aquí tengo dos luego berenjena muy bueno esto se hace así se cuece y está buenísimo esto no habéis probado también me gusta otro que es de de espinaca tanto el de berenjena como el de espinaca está muy bueno luego arroz troceado me encanta está esto que ponen aquí congelado tanto el ajo como la cebolla como el pimiento es muy rápido para cocinar para las que no tenemos mucho tiempo como en mi caso sigue verdad que a lo mejor la cebolla en una ensalada por me gusta natural pero para cocinar pues la cocida pues oye genial agua de zoya es la agua que más nos gusta o sea no podemos cambiar si cambiamos de agua lo detectamos el bezolla que no lo cambien como el colacao arroz cocido siempre también tenemos arroz cocido para lo que sea más genial que sabe de cualquier cosa luego que más lo último ya detergente prendas delicadas es súper barato y te queda la ropa genial 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 yo lo compré una vez porque es que están caros tanto los detergentes como los suavizantes han subido un montón y va pues voy a comprar este baratero que ya estoy cansada y la vera ropa me huele genial me queda la ropa genial y golines es que no importa poner otro detergente más caro sistema genial y es súper barato y nada oye como me encantó tanto lo vuelto a comprar es que te dejará la ropa súper bien y mucho más barato que los otros el doble casi al carro chicas que está todo carísimo la compra estrella son estas ampollitas de concentrado de q10 antiarrugas reafirmante con extracto de ginkgo y vitamina e dice que se tienen que usar entre los 35 y los 45 años vamos ya no expulsar que tengo 46 que hago lo devuelvo dice efectos combinado anti hay reducción de arrugas profundas de la actividad de las piel elasticidad perdón de la piel y firmeza de la piel dice que son ante arrugas para pieles maduras produce mediante su uso regular la profundidad de las arrugas regenera la piel nutre la piel la protege de la desatación para un cutis muy joven y suave yo sé que cuando trabajaba yo en mercadona en la perfumería me acuerdo que se la llevaban las chicas de las estéticas de allí de la zona que yo trabajaba dobladas y dice que se lo echaban a las clientas y que dejaba una cara vamos de niña pequeña yo no sé pero venían un montón a comprarla las de las estéticas o sea que por un euro 50 vale la pena además es muy cómodo de echar bien así la dosis perfecta y nada voy a probarlo porque hoy lo he visto y de vuestra me acuerdo de cuando venían las estéticas a comprarlas ahí cuando ya la perfumera y le vamos a ver si son tan buenas porque es que se agotaban se agotaban bueno pues nada esta ha sido la comprita de las cuatro cositas que os parece vaya cuatro cosas chicas voy a comprar también en el líder y luego muestro lo que he comprado pues estas son las compritas del líder vaya vídeo que se estoy dando de compras de comida bueno me compro estas hamburguesas que hacía un montón que no las compraba vegetarianas que son con cebolla y tomate me encantan buenísimas luego las cracker integrales muy buenas también me encantan el entrecob este de del líder para mí es uno de los mejores ya más súper baratos seis euros o sea este que hace entrecob seis euros el de mercadona te lo venden por diez ya las pizzas veganas siempre me encantan estas que es con tomate y cebolla y esa que es con champiñones y espinacas luego me he comprado esto para probar que es hierro y vitamina c o sea yo siempre estoy muy mal de hierro y de vitamina c entonces siempre el médico me mandaba hierro vitamina porque porque yo ya con mi edad tengo muchas pérdidas menstruales y pierdo mucho y siempre estoy hecha polvo o sea es que no puedo con mi vida y muchas veces me compro hierro de farmacia y vitamina c y mira yo he visto esto que estaba así junto de ahora pues lo voy a probar no sé yo contaré luego barritas de cacao estas están geniales súper baratas no sé si son tres por tres euros o sea un euro cada una y esta es sensitive que hidrata nutre y protege y tiene factor de protección 25 me ha parecido que estaba muy bien un pepino esto morcilla de cebolla cuando fui a en navidades a casa de mi suegra nos ponía esto y guau qué rico y lo he visto en el vídeo y me acordé de mi suegra y digo para lo voy a comprar para darme un gusto que no puedo ver mucho yo estas cosas luego un tablet de berenjena buenísimo también está esto y luego me he comprado este jersey que estaba en el lidl talla m me lo compré así grandecito que es así como animal print rosita yo tengo uno que es marrón uno que es blanco pero el rosita no lo tenía y cuando lo he visto digo ay qué bonito y nada pues eso estas son las compritas del lidl la verdad que está muy bien no sé si me he gastado 35 euros así 35 euros bueno tengo el ticket aquí a nos lo enseño a ver 37 con 76 en cuatro cosas ya se tengan 40 euros chicas de verdad cómo se va el dinero buenos días las 6 y 37 de la mañana me levanto a las seis y cuarto ya me ha arreglado el pelo todo eso y vamos a desayunar aquí tengo preparado para hacer mi café y voy a probar el hierro este que os dije ayer a ver qué tal hierro vitamina a ver si me da energía o tal porque estoy hecha polvo últimamente y nada dice que sabe a remolacha porque también tiene remolacha y nada aquí tengo mis tostadas con mi huevo duro y mi tomate y me haré la tostada el café y luego probó en directo esto a ver qué tal y hoy es san valentín he sacado ya el bombón este para luego por la noche comerlo con mi pareja con una buena sidra que les he enseñado antes del mercadona y también me estoy haciendo la merienda para el trabajo me hago un sandwich y voy a meter lo que he enseñado el lidl en la crema esta de berenjena que también tiene calabacín mirar los trocitos está genial y me llevaré unos poquitos de arándanos pues nada voy a preparar la merienda aquí ya está el desayuno y nada ahora os enseño a ver qué tal sabe el hierro ese con sabor a grosella bueno aquí estoy desayunando colina llevo el pijama rojo ideal para el día de san valentín he hecho apuesta voy a beber esto a ver qué tal el hierro con magnesio con un sabor a grosella y a ver si está bueno está rico muy rico que te gusta la grosella está muy rico por lo menos el sabor está rico haré que ver si hace resultados porque a mí el hierro me quita ese cansancio tan fuerte que tengo con la pérdida tan grande de de anela que tengo siempre y nada ya os contaré a ver qué tal a lo largo del día cuando vuelva del trabajo os comento si me ha hecho efecto o vengo igual de chapo luego os cuento la abuela aparte de regalarle un abrigo de mango negro le regalo siempre por san valentín un lote de mercadona y esta vez no podía faltar por eso le digo no puede faltar tu lote trabajo y me estoy haciendo unas acelgas siempre intento cada semana comer o acelgas o espinacas pero crudas y luego yo lo recloro porque me gustan más que las congeladas y siempre lo que hago el mismo revuelto o acelgas con garbanzos o espinacas con garbanzos esta mezcla me gusta muchísimo o a veces también lo hago con huevo pero está muy bueno sobre todo las acelgas me gusta más que la espinaca el sabor bueno pues así ha quedado el plato de garbanzos con acelgas y también le he puesto una morcilla de cebolla esto de aquí veis las cositas negras y le da un sabor muy rico también pues nada voy a comer que tengo mucha hambre bueno después de comer los garbanzos me he venido a disfrutar del mar porque esto diseño lo que estoy viendo aquí delante bueno me encantan los cintes para hacerme desayunos de hotel hoy vamos a una excursión a Cala rayada que hay unas calas preciosas hace un día fantástico y lo voy a compartir con todos vosotros para que disfrutéis de los rincones lindos de mallorca y nada como he dicho me he hecho un desayuno de hotel aquí tengo mi pan moreno mallorquín con aguacate natural que lo he pelado y lo he puesto aquí un nido aceite de oliva y sal mi café con leche con canela un quesito de bulbo de arias y zumo de este del lidl que me encanta el zumo exprimido de naranja que están buenísimos lo que pasa que no hay que abusar yo lo compro de tanto en tanto y para algún fin de semana ya sabéis que estos zumos pues tienen mucha azúcar al final aunque sean naturales y nada pues voy a desayunar con mi agua también vez olla y nada voy a coger energía para la excursión que os voy a compartir después de este vídeo hemos llegado a cala agulla por la zona de cala rayada mirar qué bonito qué preciosidad mirar qué bonito hay uno ya bañándose ahí qué valor el hombre mira lo hay bañándose en pleno febrero qué bonito se ve azul azul en la cámara no se aprecia pero se ve azul 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 mirar ya estamos en la cala y mirar cómo se ve el agua parece el caribe mirar qué maravilla por favor dios mío qué maravilla a la agulla en cala rachada qué bonito mira chicas ya me he puesto como enfrente con el valiente ahí metido pero mirar qué bonito se ve todo el agua espectacular mirar aquí más centro de la cala es preciosa esta cala agulla mirar qué maravilla 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 por favor aquí con este trozo de roquita mirar qué maravilla El Caribe, chicas, el Caribe español de Mallorca Y ahora vamos a ir por ahí detrás que también hay unas calas preciosas Y ahora vamos a enseñar Esta es la cala que está pegada a Calagulla, que es cala Molto Qué bonita Es que no hay nadie Qué pasada el agua Son valientes la gente, metiéndose Y esta de la otra zona, de Cala Molto Pero qué bonito, qué paz, qué tranquilidad El agua espectacular Qué bonito Bajado y mirad el agua Mirad qué bonito Bien, ya está Te choro, ¿eh? Mirad chicas, qué maravilla Qué aguas Yo me voy a poner el bañador y me voy a pegar un baño Aunque me congele Vamos Qué chulada Bueno, vamos a probar el agua, a ver cómo está Qué frío Mirad desde aquí Estamos comiendo aquí en la sombrita Y mirad qué bonito se ve Cala Agulla desde aquí Un paraíso Mirad qué bonito En paseo de caballos Tú pagas y te andan por aquí, por Cala Agulla, Calamolto, Cala Mesquida Está genial, un paseíto en caballo, es a punto Adiós Cala Rayada Ah, qué bonita eres Qué bonita Y mirad lo que hay aquí Mirad Una piscina natural Mirad qué bonito Qué bonito Para bañarte ahí, la mar de tranquilo Sin que nadie te moleste Y ahí atrás como un islote Qué preciosidad Gracias por este gran día Isla de Mallorca Y Cala Rayada Hasta el próximo vídeo, chicos Bueno, chicas Pues con este final tan bonito Este país tan precioso de Mallorca En Cala Rayada Cerramos este vlog Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por estar ahí Besitos Gracias